Bienvenidos a una nueva edición de Potencia Informativa de inmediato con las noticias más destacadas de esta semana. Con el propósito de afianzar las alianzas estratégicas para la protección integral del sistema eléctrico nacional, fue realizada una videoconferencia junto a los representantes de los organismos de seguridad del Estado y gerentes territoriales de CorpoELEC, donde se acordó fortalecer el patrullaje de las instalaciones del sector. Reforzar el sistema de alertas tempranas con la instalación de 1.600 cámaras de vigilancia y consolidar la articulación entre las mesas técnicas de energía y los cuadrantes de paz. Autoridades de la industria eléctrica suscribieron dos convenios de cooperación entre CorpoELEC y el INSEES y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y la Misión Rivas, a fin de capacitar y formar a la fuerza laboral del sector. Nuestro gobierno es un gobierno de inclusión social, es un gobierno humanista. Es un gobierno que busca el centro de atención del ser humano. Durante la actividad fueron certificados 44 estudiantes del Programa de Electricistas de Redes de Distribución y se hizo especial reconocimiento a todos los hombres y mujeres que a diario trabajan para ofrecer un mejor servicio. El Ejecutivo Nacional junto a las autoridades de la Vicepresidencia de Servicios revisaron las acciones desarrolladas como parte del Plan Nacional Integral para el Sistema Hídrico que ejecuta estudios técnicos que permiten optimizar el suministro del vital líquido en el país y contribuye a recuperar de manera integral los embalses de los acueductos y mejorar el mantenimiento de pozos profundos, así como el despliegue de cisternas mediante el Plan Complementario de Abastecimiento de Agua Potable. En horas de optimizar el servicio eléctrico en las comunidades del Estado Miranda, cuadrillas de CorpoELEC realizaron una jornada integral de mantenimiento preventivo y correctivo en los circuitos Flamingo y Curiepe, Buche y la subestación Caremero del Eje Barlovento. Además, a lo largo de 6 kilómetros de corredor lineal se despejaron ramas y enredaderas cercanas al tendido eléctrico. Hemos llegado al final de Potencia Informativa. Recuerda que esta y otras noticias podrás ampliarlas en nuestras redes sociales. ¡Gracias!